Hola, hola y bienvenidos de nuevo a un canal de Mama Loca. Hoy os traigo un vídeo de cómo se hace un huerto casero muy facilito y especialmente fácil para hacer en este periodo de crisis, estado de alarma en el que estamos encerrados en casa, así que os dejo lo que hemos hecho nosotras. Lo primero como siempre que vamos a hacer una manualidad es los materiales que vamos a necesitar, que en este caso son muy facilitos, algodón, yogures de plástico, así que reciclamos y legumbres secas y agua. El proceso es súper sencillo, deberemos poner los algodones mojados y humedecidos en agua con la legumbre seca y más algodoncito también impregnado en agua dentro de cada vasito de yogur. y y ¡Gracias! 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 Una vez que los tenemos listos, los tenemos que poner en un sitio donde les dé la luz de forma indirecta y dejarlos ahí durante unos días para ir viendo su evolución, ir viendo cómo va saliendo la... cómo germina la plantita lo importante es eso, que le dé la luz siempre de forma indirecta, nosotros lo hemos puesto en el pollete de entre las ventanas de la cocina con un pelín de la ventana abierta para que les entre oxígeno, no mucho, y les da ahí bastante solecito y bueno, si me seguís por Instagram iréis viendo la evolución de nuestras plantitas y hasta aquí el vídeo de Mama Loca de hoy espero que os haya gustado, que os parezca esta actividad muy entretenida para hacer con los peques en esta cuarentena que estamos encerraditos en casa seguirme por las redes sociales que ahí os voy a ir poniendo la evolución de las plantitas así como otras actividades que voy a ir haciendo estos días con mi peque algunas de ellas seguro que las grabaremos para seguir poniéndose en el canal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!